El policía municipal fue consignado por los delitos de lesiones calificadas y abuso de autoridad. De acuerdo a las constancias que nosotros recabamos, sí hubo un exceso en cuanto a la trayectoria, en cuanto se dieron la mecánica de los hechos. Nosotros sí consideramos que en un momento dado hubo un exceso por parte de la gente de la policía municipal. Fue dado de alta a los dos días del evento. La coordinación existe perfectamente entre ambas dependencias. Como ya lo señalé en su oportunidad, no se refiere por el hecho de ser un agente de la policía ministerial, simplemente por el hecho de ser una persona. Se tienen que regir ciertos mecanismos y ciertas reglas de seguridad y para ello los agentes que realizan este tipo de funciones están entrenados y reciben la capacitación precisamente para medir ese uso de la fuerza física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!